Junto a ustedes, aquí en Tu Conexión Matinal, junto a Catalina. ¿Cómo está Catalina? ¿Ya está ahora? Muy bien, Karim. Y ya se nos va a ir en breves minutos nuestro queridísimo matinal. Y tenemos un concurso, ¿sabía? A ver, cuénteme. Te cuento lo siguiente, porque ayer estuvimos con el gran circo de México on Ice, que justamente... Verdad. ¿Lo viste? Sí. ¿Viste las peripecias que hacían ahí, los malabarismos? Todo esto sobre una cancha de hielo. ¿Cuándo? Este viernes 30 de junio a las 20.30 horas. Y estamos regalando entradas para quienes nos ven todos los días. A ver, ¿y cómo una persona que nos está viendo en este minuto puede ganársela? Muy simple. Usted se reporta a nuestro WhatsApp, más 56962532873. Nos cuenta con quién quiere ir. Y además, Karim, un dato súper importante, que puede ir con toda la familia, porque mayores de 65 años entran completamente gratis. Y también... Mira, qué bueno. Cierto que sí, para que así vayan también los abuelitos y abuelitas que puedan estar en sintonía y que quieran también desestresarse un momento, pasarlo bien, volver a también conectarse con el circo. Volver a conectarse, reírse y ver este tipo de piruetas y de acroacias que son tan increíbles, que te llevan a soñar un poco, son como un poco superhéroes, como que medios vuelan, se dan vueltas, increíble. Es algo completamente increíble, que además se prepararon tres meses en México, porque la mayoría, bueno, hay chilenos, chilenas y desde distintos puntos del mundo. Pero efectivamente, este viernes 30 de junio no te puedes perder la oportunidad de ir todos en familia a México on Ice, en Mall Paseo Kilín. Así que desde ya, repórtate, porque entiendo que ya no empezaron a escribir, ¿no? ¿En serio? Sí. Oiga, lo que sí, cuéntenme que yo no soy de acá, ¿dónde es Mall Paseo Kilín? Yo tampoco soy de aquí, pues Karim, recuerde que yo soy de Coquimbo, pero lo que sí sé... Ustedes digan, no. Es que... En Peña Lolein. Así es, el Mall Paseo Kilín se encuentra específicamente, vamos a decirle inmediatamente, a nuestro queridísimo Karim y también para quienes nos están viendo. Para que puedan ir, claro, tranquilamente y sepan exactamente en dónde está el Paseo, el Paseo, el Paseo, el Paseo, el Paseo Mall. Mall Paseo Kilín. Esto queda, bueno, cerquita del metro, obviamente, Kilín es un centro con cine, eventos para toda la familia, en Avenida Américo Vespucio 3300, en la Rotonda Kilín, como les había mencionado, cerca de Avenida Kilín, Peñalolén, región metropolitana. Qué buena. Y ahora tenemos ganador. Sí, tenemos ganador, porque mañana, si usted no gana hoy, no se preocupe que mañana nuevamente vamos a estar repartiendo entradas para que vaya con toda la familia, pero a ver, conozcamos entonces. Sí, quiero ver. ¿Dónde va a estar? ¿Acá en el GC, señor director, o en la pantalla? En el GC, a ver. ¡Ay, Grisel! Entonces, se lleva las entradas, el número comienza en el más 56992195 y Karim vamos a estar reportándonos con ella para que lo pase increíble en familia. Oye, que me encanta cuando podemos regalarle a la gente, sobre todo, un momento de felicidad, de tranquilidad, de relax y de familia. El circo siempre ha sido familia, pero este especialmente, vaya y véalo porque está increíble sobre hielo. Así es, Karim, así que Grisel, le mandamos un besito, muchísimas gracias por estar viéndonos y estar ahí atenta a cada una de nuestras actividades. Así que este viernes, espero que lo pases increíble en México On Ice. Y mientras, continuamos con nuestros contenidos, Karim, porque si viene ahora, vamos a conocer la moda sustentable. Hemos tenido el día de hoy un concepto... Oiga, hoy día ha habido, sí, bastante moda ha habido en el programa de hoy. De hecho, me fui con hartas ideas. ¿Se acuerda de Paola Vidal, la abogada? Claro. También quiso, se llevó un Instagram y todo, quería comprarse en este momento, en el momento, acá en el set, un abrigo fantástico. De Susana Redondo, efectivamente estuvimos ahí conociendo su emprendimiento, su trabajo. Y en este momento, vamos, ¿tú sabías que se puede comprar a bajo costo y por kilo? A ver, no lo sabía, cuénteme. Yo no tenía tampoco absolutamente idea sobre este nuevo concepto, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima Laura Prieto y también al creador de LookingFashion.cl, Hernán Letelier, que se conectan a esta hora del día en tu conexión matinal. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien, Laura, ¿cómo estás tú? Yo acá en mi salsa, porque yo les cuento que yo soy fanática de la moda, o sea, que soy asesora de imagen, y me encanta la ropa vintage, y encontré el lugar pero perfecto para sacar los mejores outfits a nada. Ustedes pueden creer que el outfit que tengo ahora, que es formal, no se ve entero, pantalón de vestir, blazer, honderísimo, es por menos de 10 lucas. No te lo puedo creer, Laura. Menos, menos, menos. Oye, menos de 10 mil todo el traje. Oye, increíble, yo no tenía idea. Exactamente. No teníamos idea que existía esta posibilidad, Laura. Exactamente, existe la posibilidad de comprar ropa por Kilo, ahora estamos organizando un desfile que vamos a hacer acá en LookingFashion. Es el más rápido, estamos todos formados. Sí, sí, claro. Mira, una buena idea de este modelo de negocio es justamente que las personas puedan comprar ropa de marca, ropa vintage, ropa reciclada, en un mercado, en categoría premium, con primera calidad, donde van a pagar solamente el valor Kilo. Te puedes llevar poleras que pesan, no sé, 200 gramos, que eso ya baja a mil pesos, por ejemplo, una polera. Te puedes llevar un abrigo que si pesas un poco más de un kilo, te costaría 4 mil más de 90. Ya. Entonces tienes muchas, muchas opciones acá en LookingFashion, donde puedes comprar a muy bajo costo y lo más importante es que nosotros abrimos el fardo en el momento. Entonces el cliente puede elegir y puede seleccionar él mismo su ropa sin necesidad de comprar un fardo que encarece mucho más la compra. Oye, eso me gustó, Hernán, y cuéntanos cómo nace esta idea de formar una opción viable, ¿cierto?, para toda la familia, para lucir de buena marca a un muy buen precio. Mira, esta idea nace por un tema, por una necesidad. Fíjate que por una necesidad, porque hoy día, hoy día con la economía como está y este modelo de moda sustentable, ¿cierto?, o de apoca, te permite, ¿cierto?, jugar con esto y muchas personas tienen mucho más alcance a comprar este tipo de productos o lo buscan, en teoría que también lo buscan incluso para mis hijos o para mí, por ejemplo, este mismo tipo de chasquetas que están viendo ahora. Nosotros usamos este tipo de ropa porque en el fondo es ropa de marca, ropa nueva, en algunos casos ropa de primera categoría, ropa reciclada también en su mayoría, pero en un perfecto estado, lo cual te permite vestir de manera única, porque todas las prendas son únicas. Exactamente, y diferenciarse un poco del retail, que ponen como una prenda de tendencia y salen acá y están todas las chiquillas, todos los chiquillos con la misma ropa, acá uno puede marcar un poco la diferencia en el estilo, encontrar marcas premium y también colaborar con la economía circular y el renovamiento del closet y todo eso. Sí. A ver, Laura, pero quiero que me lo aclares un poco y también para el público. Cuando tú me hablas de lookingfashion.cl, ¿es un sitio web, es un sitio físico o viene un desfile? Esa parte no me quedó clara. ¿Dónde voy para comprar? Es una tienda, es una tienda física que quedan huérfanos 1055 Local 1, un local súper grande, y yo no sé si puedo mover un poco esto y hacer como un paneo para que ustedes vean lo que es el lugar. Ah, a ver si ahí también podemos ver de, digamos, vivir un poquito todo lo que se está viviendo en la tienda. Y se abren fardos, se abren fardos todo el rato, están abriendo fardos y tú puedes buscar prendas nuevas, y es un lugar físico. Y ahora vamos a hacer un desfile para el público, para la prensa, también para, aprovechando que estoy yo acá, para hacer un poco de asesoría que buscar, de repente la gente que está por acá cerca, aprovechar que estoy yo, que prendas pueden buscar según su forma de cuerpo, su estilo. Ya. Es una gran oportunidad. Ya. ¿A qué hora es el desfile? ¿A qué hora es el desfile? Sí. A la una, vamos a empezar a ver más ratito. Y acá les traje algunos de los modelos para que vean algunos looks que hemos armado. A ver, Lau, muéstranos. Mira esa chaqueta, está maravilloso el color, me encanta, Karim. Sí, realmente espectacular. Me gusta el color, se viene en full esta temporada además, ¿no? ¿Qué me decís, Cata? Te cuento que, bueno, ese color me imagino que se viene mucho en temporada, sobre todo otoñal, Lau, ¿no? Me gusta mucho la chaqueta verde. Es un color que viene mucho en la temporada de otoño, aparte que le da un color, porque los chilenos somos un poco clásicos a la hora de vestirnos, ¿no? Sobre todo en otoño, en invierno buscamos los colores oscuros, los tonos café, los burdeos, y es bueno empezar a marcar la diferencia con colores más llamativos, ¿no? Lau, y este es todo el look de lookingfashion.cl. Para las chiquillas que les gusta salir, un vestidito super marcadito y con una chaqueta de cuero, muchas están muy, muy de tendencia en este otoño-invierno. Oye, me encantó la posibilidad de poder adquirir estas prendas, que son únicas, que además uno está apostando a la economía circular a un buen precio. ¡Ah, no! ¡Esta modelo la conocemos! ¡Mire ese abrigo de nuestra Karo! ¡Sí! ¡Miren, con marcadito de cintura! ¡Acércate, Karo, para que vean las terminaciones! ¡Acércate, acércate! ¡Mira, date vuelta! ¡Miren, con terminaciones super finas! ¡Todo ropa premium, chiquillos! Oye, eso es super importante, entonces dejamos la invitación a esta inauguración, de Looking Fashion, a la tienda física, donde va a estar conduciendo nuestra Laura Prieto, a Huérfanos, 10-5-5, local 1-Santiago. ¿Estás en Conce? ¿Estás en Conce? No te escuchamos, Laura. También la inauguramos en Concepción, en pleno centro de Concepción, en Lincoln 470, en pleno centro de Concepción, mañana, a partir de las 10 de la mañana. ¡Ah! Muy bien, ahí para toda la gente de Concepción, que pueda estar en sintonía de tu conexión matinal, también puede aprovechar. No le alcanzamos a entender un poquito a nuestra Lau, si nos puedes repetir la información, por favor. Bueno, mañana se inaugura Looking Fashion en Concepción, estamos acá en Santiago, en Huérfanos, 10-5-5, y se inaugura otra tienda mañana, a partir de las 10 de la mañana, en Conce. Ya. Y próximamente, parece, puede ser, me dicen que es una tienda en zona oriente, por ahí. ¡Uy, qué buen dato! Oye, espérate, Laura, antes de ir a ver la red social, ¿cuánto vale un kilo de ropa? ¿Es como un kilo de carne? ¿Aló? ¿Me escuchas? No, te digo, ¿cuánto vale un kilo de ropa? ¿Cuánto vale un kilo? ¡4.990, chiquillos! O sea, la mitad de un kilo de carne. Efectivamente, sí. ¿Ves tú? Sí. Oye, maravilloso, entonces, revisemos las... Yo supongo que te sirve mucho. Esto sirve mucho también para la gente que quiere empezar su negocio, poner su tiendita de ropa vintage, puede venir a comprar acá, elegirse, inspeccionar lo que le gusta y llevárselo, no solo para personal. Por ejemplo, yo que personalizo ropa, también me viene muy bien este sistema de venta. Claro. Porque puedo comprar muy barata la ropa y personalizarla. Oye, sí, qué interesante esa propuesta, porque evidentemente para las personas que quieran emprender... No sé, mi look, miren, chiquillos, miren. ¡Sí! ¡Buenísimo ese look! Sí, buenísimo. Es verdad. Es verdad. Total, para ir a la oficina, para una reunión, para trabajar, para ir a algún evento social, maravilloso. Sí. Me encantó, entonces, conocer a lookingfashion.cl. Estamos revisando las redes sociales en este momento a través de tu conexión matinal. Oye, ahí estamos viendo, entonces, el Instagram de lookingfashion.cl. Y se llama así, lookingfashion.cl. Lookingfashion.cl. Me encantó, obviamente. Quiero ir, Karim, quiero ir. Lookingfashion.cl. Y bueno, están todos invitadísimos. Muy bien, ¿ah? Oye, me encantó realmente la propuesta a mí también. Súper buena. Yo ya voy a comenzar a seguirles en este mismísimo instante, entonces, esta tienda de ropa, el distrito de la liquidación. Ya, yo me voy a hacer también el juvenil, el tipo Cata, y yo también los voy a seguir al tiro, ¿ya cómo se hace, Cata? Pero si tú eres juvenil, Karim. Ya, pero es que no, 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 no me pongo a seguirlo al tiro, pero lo voy a seguir. Todo porque está la Laura Prieto. Arroba lookingfashion.cl. Y también atenta a la gente de Concepción. Todos somos juveniles. Es una cosa de espíritu, chiquillos, y están todos invitadísimos, ya saben, huérfanos 1055, local 1, ahora después de la una de la tarde se viene un desfile, aprovechen que estoy yo, si hay alguien por ahí por la vuelta y necesita una mini asesoría. Muy bien. Vamos a estar viendo looks, vamos a estar viendo cosas distintas, y están todos invitadísimos, vengan con tiempo a elegir la ropa, porque hay cosas buenísimas, buenísimas, buenísimas. Maravilloso, Lau, muchísimas gracias por este datazo, entonces, looking fashion, de todas maneras, no se lo pierda por nada del mundo. Te mandamos un abrazo gigante de parte de todo el equipo. Oye, bueno, dejar los invitados entonces mañana en Concepción, en Lincolnian 470, en pleno centro de Concepción, inauguramos nuestra segunda subversal, así es que lo mismo que van a encontrar en Santiago está en Concepción y los mismos valores también. Muy bien. Hernán, muchas gracias, Lau, igualmente, y saludos a Caro, entonces, y con esto despedimos, con este datazo, entonces, este capítulo de Tu Conexión Matinal. Que estén súper, gracias, Laura, gracias, Hernán. Vamos a ir, Karim, de todas maneras, para aquí estrenar looks. Sí, no, que vamos a ir ahora, vamos a irnos de acá, pasamos la visita a Madonna al hospital y nos vamos a ir a comprar la ropa. Pasamos directo, entonces, de Nueva York donde está Madonna, nos vamos a huérfanos a esta sucursal de Looking Fashion. Le mandamos un abrazote a usted que nos acompaña hasta esta hora del día aquí en el matinal de las regiones. Así es. Oiga, ¿cómo lo pasó hoy día? Lo pasé muy bien. ¿Cierto? Un capítulo variado, como siempre, entretenido y, obviamente, actualizando en corta información. Oiga, cada vez que uno llega a un lugar, bueno, hay buen ánimo, hay un poco mal ánimo, se lo voy a decir bien en serio, y ayer me quedé bastante bajoneado cuando hablé con usted por lo de Madonna, me impactó bastante. Sin embargo, hoy día, cuando llegué al canal, había un ambiente muy bonito. Había un ambiente muy cálido, muy grato, muy festivo, con todos los que trabajamos acá, y fue un día increíblemente bueno. Pero mi pregunta es, ¿realmente eso se traspasará a la casa del televidente? ¿El televidente notará que estamos bien o notará cuando uno está un poco más triste? A mí me notan cuando me da sueño. Yo creo que, efectivamente, esas energías se deben transmitir, Karim, y que nos cuenten también. Sí, pero es que usted cuando le da sueño así, es que le están... Es obvio que se le va a notar, es obvio que se le va a notar. La gente lo nota.